Asturias, en España, es cuna de dos clubes históricos en el fútbol español. Estamos hablando de Sporting Gijón y Real Oviedo. Hoy en Clubes del Mundo hablaremos del Sporting. El Real Sporting de Gijón fue fundado en agosto de 1905 y actualmente en 2018 compite en la Segunda División de España. Disputa sus partidos como local en el Estadio El Molinón, el más antiguo del fútbol español, con aforo para 30.000 espectadores. Desde 1962 organiza el Trofeo Villa de Gijón. Cuenta con 24 307 abonados y 179 peñas oficiales. Los mayores éxitos deportivos del Sporting son un subcampeonato de liga conseguido en la temporada 1978-79, y dos finales de la Copa del Rey en 1981 y 1982. A nivel internacional cuenta con seis participaciones en la Copa de la UEFA. Actualmente el club ocupa el puesto 15 en la clasificación histórica de primera división y el segundo en la de segunda. La campaña 2016-17 fue la 42 del club en primera división, lo que convierte al Sporting en el equipo asturiano que más temporadas ha disputado en la máxima categoría del fútbol español. Además, es uno de los nueve equipos españoles que nunca han competido en una división inferior a la segunda división. La historia 6 del Real Sporting comienza en agosto de 1905, cuando un joven de 14 años de edad llamado Anselmo López funda un equipo al que llama Sporting Club Gijones. El año 1917 es el debut del Sporting en el Campeonato de España, en partido disputado en el Molinón que pierde por cero goles a uno ante el Arenas Club. En 1928-29, es la primera temporada de la Liga, en segunda división. Su primer partido le enfrenta al Celta de Vigo, con empate a uno, finalizando la temporada en cuarta posición. El primer ascenso a primera división se logra en 1944, y esa misma temporada se disputa el primer derbi asturiano en primera contra el Real Oviedo. El club logra mantener la categoría cuatro temporadas. En la campaña 1950-51, logra un apoteósico ascenso en el que se marcan 100 goles. A finales de los 70 el Sporting alcanzará las que, a día de hoy, son sus cotas más altas, donde llega a alcanzar un subcampeonato en 1978-79, unas semifinales y hasta dos finales de la Copa del Rey en 1981 y 1982, y clasificándose para participar en la Copa de la UEFA por primera vez en su historia. Además, el Molinón fue elegido como una de las sedes de la Copa Mundial de Fútbol en España de 1982. Entre los años. Entre las temporadas 1999 y 2008, el Sporting milita en la categoría de plata. Son años duros para el Sportinguismo, ya que a la mala situación deportiva, se suma una crisis institucional que llevan al equipo al borde de la desaparición. La crisis llega hasta tal punto que el club se ve obligado a vender sus marcas y la Escuela de Fútbol de Mareo al Ayuntamiento de Gijón, por 12 millones de euros, en agosto de 2001. En 2009 vuelve a primera, después de diez años de ausencia. A lo largo de los años desde 1928, el club ha alternado temporadas en primera y segunda, siendo uno de los clubes con más ascensos y descensos en su haber. En total lleva cinco campeonatos de segunda división. De la cantera de Mareo, siempre han salido jugadores excepcionales C como Kini, Luis Enrique o David Villa. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.